Y no me juzgues, si solo me criticas no me busques Porque este corazón no ma a Cristo, el único que llena este vacío No hay nadie como él Y no me juzgues, si solo me criticas no me busques Porque este corazón no ma a Cristo, el único que llena este vacío No hay nadie como él Yo no quiero que el hombre me siga, si sus palabrerías están llenas de hipocresía Solo quiero que Jesús me mire desde arriba, el único que por mí moriría Él no me juzga por canciones, si por mis acciones, y a ti por malas decisiones Porque el Señor está buscando limpios corazones, lo grito en cada uno de los rincones Como es posible que de espaldas me critican, de frente me bendicen y a escondidas me crucifican No es a mí el que ustedes perjudican, sino a ustedes mismos que a la gente les predican Yo no canto para que el hombre se agrade, sino a Jesucristo que su amor a mí me invade Y estas palabras no son para que se enfaden, sino que se arrepienten y al Señor es que alaben ¿Cómo te llamas mi hermano? Si no me das la mano, más me apoya el mundo que el cristiano Yo te canto a lo urbano, predico al mundano, con el mismo ritmo pero sano Yo no quiero que el hombre me siga, si sus palabrerías están llenas de hipocresía Solo quiero que Jesús me mire desde arriba, el único que por mí moriría Él no me juzga por canciones, si por mis acciones y a ti por malas decisiones Porque el Señor está buscando limpios corazones, lo grito en cada uno de los rincones Entonces dime cuál es el show, me criticas porque canto rap y reggaetón Me criticas por mi forma de ser, por mi forma de vestir, por mi forma de escribir Me criticas por todo lo que hago, y tú en la iglesia sentado como un vago No me preocupo, eso es entre tú y Dios, lo sigo pa'lante llevando el mensaje con mi flow No se dejen llevar por la apariencia, estoy llevando un mensaje para tu conciencia Un mensaje para evitar juzgar, y como hermanos nos podamos respaldar ¿Cómo te llamas mi hermano? Si no me das la mano, más me apoya el mundo que el cristiano Yo te canto a los hermanos, predico al mundano, con el mismo ritmo pero sano No me busques, si solo me criticas no me busques Porque este corazón no me ha Cristo, el único que llena este vacío No hay nadie como él No me busques, si solo me criticas no me busques Porque este corazón no me ha Cristo, el único que llena este vacío No hay nadie como él No hay nadie como él Esto fue un mensaje para crear conciencia Como hermanos en Cristo, tenemos que ayudarnos y respaldarnos Te lo dijo tu hermano, el Yachty Producido por Optimus Willen Studio Y recuerda que la gloria se la lleva Dios